Lo más resaltable, y ustedes lo van a ver el vil lunes próximo cuando hagamos la rendición de cuentas de 10 años de políticas públicas en cultura, es, lo primero a resaltar es eso, la existencia de políticas públicas en cultura que tuvieron como uno de sus ejes rectores la democratización del acceso a los bienes y a los servicios culturales, la construcción de público, que la gente se acostó, todos nos acostumbráramos a venir al teatro o ir a los diferentes espectáculos artísticos que se desarrollaron en todo el departamento. Es una dirección de cultura que ha tenido un altísimo porcentaje de aprobación de la ciudadanía, esta dirección se va con un 68% de aprobación de su gestión por la ciudadanía de Maldonado y obviamente hay un camino muy importante para recorrer todavía todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura cultural que se hizo en este periodo con la Sociedad Unión, como te decía, con el Centro Progreso de Pan de Azúcar que se inauguró ahora el 19 de julio, de junio con una salita de teatro que es un chichecito con 150 butacas, un lugar precioso que quedó ya también inaugurado y que se hizo con aportes del gobierno departamental muy cuantiosos, más de 3 millones y pico de pesos en el caso del Centro Progreso, más de 30 millones en el caso de la Sociedad Unión y la inversión en el Teatro de Maldonado Nuevo en el marco de las nuevas centralidades que es una obra que ya está adjudicada y que le va a corresponder al próximo gobierno poner en funcionamiento esa sala de teatro.